Nuestro presidente de la república, Luis Sabinader, dijo que la frontera dominico-haitiana no será la misma. ¿Recuerdas esas palabras? Lamentablemente las recuerdo. Parece que se está cumpliendo eso. Sí, por eso... ¿En qué está cambiando la frontera dominico-haitiana? ¿Qué está cambiando? Bueno, tú sabes que doña Consuelo Despradel, en una entrevista con el programa Síntesis de Michael Hacin, el hijo de don Julio Hacin, y comunicador, porque tiene su camino aparte también. Trabaja con su papá, pero tiene su propio camino, tiene su propio programa. Pues, en una entrevista muy interesante, doña Consuelo Despradel estuvo diciendo algo que ya lo sabemos, pero no deja de impactar, no deja de llamarnos la atención. Y es que el pleito lo tenemos perdido respecto a Haití. Diplomáticamente, diplomáticamente ella no lo dice así, pero lo digo yo. No formamos expertos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en el tema Haití. República Dominicana no se preocupó por incidir en Haití. ¿Qué es lo que hace una nación cuando quiere mantener una preeminencia sobre otra? Dos, ¿verdad? Cuando hay dos países y uno, económicamente, se hace más fuerte que el otro, ¿qué es lo que conviene? O extender tu territorialidad o incidir en el otro desde sus instituciones o lo poco que tiene de instituciones. Nosotros no nos preocupamos nunca por eso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, formar expertos en ese tema de Haití, ese tema desde la diplomacia. Pero, además de eso, nosotros no hicimos nada desde la clase política o desde muchas de ellos en torno a lo que ella dice y está en documentos del Departamento de Estado de un plan para balcanizar República Dominicana de modo tal que Haití y República Dominicana sean como una masa que se junte así, ¿verdad? Que se junte todo y que se quede como lo que ellas dicen, lo que ellos denunciaban, que es una fusión. Así. Porque una fusión no se da de forma forzosa, sino que se da con el paso de los años. Y uno, cuando ve el efecto de esos trabajos que se han venido haciendo desde hace más de 30 años, casi 40, de forma intensiva, sobre todo en esos últimos 40 años, pues tú te das cuenta que Doña Consuelo y muchos de esos nacionalistas que uno adversa o adversaba más bien, tenían razón. Sí, lo decíamos aquí, en el 2007 cuando teníamos la quinta pata en radio, nosotros nos burlábamos de esas teorías de van a unir la isla, nos mofábamos. Uno se mofaba y hacía sketches y ese tipo de cosas. Y uno tiene que admitir que tenían razón, tenían razón. Y ella dice, perdimos el pleito porque ya se nos hizo tarde, ya lo tenemos aquí, ya tenemos el problema aquí. Y tú ves como, por ejemplo, las matrículas escolares de niños haitianos están superando las de los dominicanos, 52%. Creo que vi, hay un titular en el Diario Libre que hay que ahondar en la noticia. Pero tú ves en los hospitales cómo es que se constituye, además de negocio, además de negocio, porque se paga por eso, cómo las principales mujeres que paran en los hospitales, que dan a luz, son de nacionalidad haitiana. Y esos son recursos que se gastan en República Dominicana. Ella dice que en gran medida el pleito está perdido. Y dije, desde lo diplomático, porque la diplomacia de Haití es reactiva, la diplomacia de Haití es combativa. La diplomacia de Haití es decir, yo soy víctima, tú me agredes. Eso es casi de una, eso es inherente a la naturaleza haitiana. Entonces, ahí el pleito está perdido. Pero lo impactante de verdad, José Maracayo, que dice doña Consuelo Despradel en esa entrevista, es la gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, que están operando en la frontera a favor de Haití. Por supuesto. Porque esas ONGs que dan asistencia, que privilegian a ciudadanos haitianos en condiciones vulnerables. Que son todos. Que son todos. Es lógico que sean todos. Es un país en desbandada. Lógico. Esas ONGs, pues lo que hacen al final del día, en su conjunto, es denunciar al que, ellos entienden, los tiene sometidos. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Los dominicanos. Los dominicanos explotadores. Y yo estoy de acuerdo también con doña Consuelo. Si yo fuera un haitiano y ya estuviera aquí con tanto número de haitianos que viven en República Dominicana, pues, ¿qué es lo que me queda? Crecer a nivel de las instituciones dominicanas o a costa de las instituciones dominicanas, como tú lo quieras ver. Tener nuestro propio partido. Tener, ganar, ganar cada vez más adeptos. Tener un programa de radio, como lo tuvieron una vez en Creol, que quitaron el programa. ¿Te recuerdas? Quitaron un programa de radio que era en Creol y dejaron Radio France funcionando, por ejemplo. Pues, digamos, si es la nacionalidad, tenemos que quitarlo todo. Bueno, esas son de las vainas que a mí no me gustan, que todavía no me terminan de cuadrar. Pero bueno, el punto es que las ONGs son el gran problema que tenemos en República Dominicana y no lo terminamos de ver, no lo terminamos de aceptar. Y tú sabes que hay miles y miles de ONGs en Haití, Maracayo. Miles y miles de ONGs en Haití. ¿Qué quiere decir? Que donde hay más ONGs en un país es cuando ese país menos funciona. ¿Por qué diablos en República Dominicana, por ejemplo, saliéndonos un poco de Haití, metiéndonos una problemática muy dominicana, ¿por qué Plan Internacional, sí, Plan Internacional creo que se llama, Plan Internacional tiene sus cuarteles generales en Asua? ¿Por qué es la provincia donde hay históricamente mayores índices de embarazo infantil o adolescente? Plan Internacional es una ONG que se dedica a trabajar con ese tema, de esas embarazadas menores de edad, en condiciones totalmente vulnerables, que ya de por sí es condición muy vulnerable, ¿no? ¿Y por qué República Dominicana no trabaja ese tema? ¿Por qué Plan Internacional tiene que encabezar esos estudios? Porque tú sabes bien que cuando una ONG hace esos estudios sobre embarazo infantil, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es la intención que tienen? O retratar cómo el gobierno, cómo el Estado, cómo ese país falla. Todas las ONGs tienen ese sentido, mi hermano. Y que hayan más de 50 ONGs, o 50 ONGs, operando en la zona fronteriza a favor de ciudadanos haitianos, pues es muy grave, es muy grave. Creo que mayor valor, mayor sentido cobra aquella propuesta que hizo aquí, en esta plataforma, el doctor Marino Berigüete, ¿recuerdas? Cuando hablaba de una conformación de un ejército fronterizo, no un CESFRON, no, no, no. Es un ejército fronterizo que siente raíces en la zona fronteriza. Más búsqueda, Edwin. Ese es el problema. No, pero es un ejército, Marca, yo que se instalen ahí. Estábamos hablando de que, yo no sé cómo será el esquema de búsqueda, pero tienen que quedarse ahí. Y tiene que ser gente dominicana, gente que le duela a eso. Porque, te voy a decir algo, a falta de inteligencia, de nuestros gobernantes a largo plazo con el tema haitiano, a falta de aplicar, ¿no? Esa obra para bien y para mal, que es el príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Meterle un poquito de esa maldad o aquel malpertuí. Y, óyeme, si a falta de eso, pues hay que echar raíces en la frontera o en lo poco que va quedando, nos va quedando de frontera. Hay que hacer algo y una conformación de un ejército dominicano en la frontera para que se asiente ahí de construcción de hospitales, de construcción, pero dominicano. Lo que estoy hablando es de hacer, de poblar de dominicanos esa zona, buscar oportunidades y primero empezar, ¿qué mejor manera empezar que con el ejército dominicano ahí, que con soldados dominicanos ahí? Dándoles vidas dignas. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Hay que empezar a buscar soluciones al respecto, porque ya la noche nos ha llegado. Yo estoy de acuerdo con doña Consuelo. Y tenemos que plantearnos cómo hacerle frente. Sí, hacerle frente. Y eso es un problema que no estamos buscando con los Estados Unidos, lo que le estoy diciendo. ¿Cómo hacerle frente al esquema de ONGs? Tengo muchos amigos que están en ONGs. Tengo amigos buenos. Conozco gente buena que viene de ahí. Gente que quizás no entiende para quién está trabajando, que cree que está haciendo las cosas en un sentido macro bien. Pero lo que quizás no tiene la conciencia de que está balcanizando República Dominicana, de que está destruyendo nuestra identidad dominicana, de que está destruyendo nuestras instituciones, las están volviendo todavía más infuncionales. y no se integran a trabajar por desarrollar eso que estamos hablando, sino por mantener un ideal, una forma de ver la vida que nos es ajena, que pertenece a Estados Unidos. Pero yo te estoy hablando español aquí. Yo a ti no te estoy hablando en inglés. No sé si me doy a entender, Maracayo. Yo estoy hablando en español. Yo no estoy hablando en inglés. Los problemas, mis problemas, tengo que solucionarlos yo. Y yo tengo también que buscar el diálogo, la convivencia con naciones más poderosas que me permitan ser un país en franco desarrollo, en verdadero desarrollo o en verdadera vía de desarrollo. Hay que tener mucho cuidado con eso de las ONG, porque las ONG que están trabajando con estas personas haitianas, dándoles refugio, ayudándolos en territorio dominicano, pero que a la vez están reforzando una conducta, un sentimiento que tiene el haitiano hacia la dominicanidad, hacia el dominicano. Es una apatía. Una apatía que tiene el haitiano contra el dominicano. Y que muchos dominicanos también la tienen contra el haitiano, porque es un problema histórico y cultural que tenemos que resolver. Pero el hecho de que sea un organismo internacional quien acoja a estos haitianos, y que ese mismo organismo internacional también tenga un discurso de el dominicano maltrata al haitiano, reforzando esa conducta y ese pensamiento haitiano, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces, yo digo que si hay que ayudar a los haitianos que están aquí, tiene que ser el propio Estado dominicano. Esas ONG deberían ser instituciones dominicanas que acojan al haitiano allí. Al haitiano que venga y que le haga saber, mira, te estamos dando la mano nosotros los dominicanos. Así mismo es. Nosotros los dominicanos te estamos abriendo las puertas. Algún sentimiento de agradecimiento debe tener. Y cambiar con hechos, ¿no? Ese sentimiento histórico de apatía del haitiano hacia el dominicano. Dejarle eso en manos de una ONG extranjera es prácticamente, estás diciendo, no tenemos soberanía aquí. El problema, también el problema, la raíz del problema me da cuerda porque hay muchas personas que le tiran el asunto al propio haitiano. Señores, vamos a ver. El haitiano está haciendo lo que cualquiera de nosotros haría en circunstancias similares. Un instinto de supervivencia. Su país no funciona, es un caos. Bueno, me voy donde sea. Ustedes no saben que nosotros no íbamos en Yola. O no, seguimos yendo en Yola. No íbamos, no exacto. No seguimos yendo en Yola. Y en avión hacemos la vuelta. ¿Me entiendes? Es un acto de supervivencia por nosotros y por nuestra familia. La responsabilidad radica entonces en nosotros reclamarle al Estado dominicano que nosotros pagamos nuestros impuestos en que tenga una seguridad en la frontera. Pero una vez esa gente esté aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros los dominicanos, lo vamos a agarrar a todos los haitianos, lo vamos a maltratar y lo vamos a mandar por su... Eso no va a solucionar nada porque van a seguir entrando porque somos nosotros mismos los dominicanos que los dejamos entrar, que les cobramos para que entre. Entonces, yo no veo a nadie, o sea, reclamándole eso al gobierno dominicano. Que paren la corrupción en la frontera. Que la paren. Porque efectivamente, efectivamente, como se están dando las cosas, las estadísticas, además, como tú dices, en los colegios, que ya la mayoría de niños son haitianos, especialmente en las fronteras hay colegios enteros que más del 80% de la matrícula son haitianos. Porque también se agrava con el hecho de que el dominicano está abandonando los campos de la frontera. Y ahí estamos ya perdiendo terreno. Una vez esa gente alce bandera allí, ¿cómo hacemos? Entonces, hay que crear políticas de que la cultura, como tú dices, nosotros somos un país más desarrollado que Haití. Pues nuestra cultura debe imponérsele a ellos. No al revés. No al revés. Ya usted va a sitios en la frontera y usted cree que está en Haití. Y las... Miren, los haitianos... Cuando usted ve imágenes de los haitianos ahora, de las pandillas, que usted ve imágenes de barbecue sin camisa y todo rodeado de un ejército paupérrimo, con fusiles que cuando vienen a ver ellos ni saben cómo utilizar bien esa vaina. Y tú lo ves con un ánimo. Y tú dices, pero están tan locas. O sea, esa es la visión del mundo que tienen ellos. Y es una visión del mundo que se crea a través de un niño que nace en esas condiciones. Es el mundo que es donde ellos están. Y que para ellos, eso que están haciendo... Es la normalidad. Es la normalidad. Claro. Es la normalidad. Comiendo galletas de lodo. Coño, man. Comiendo galletas de lodo, pero no tienen qué comer. Necesitan llenar esa barriga. Exactamente. Entonces, son esas personas que están llegando en masas aquí y que están de una u otra forma... Encontrándose también en un país donde sus instituciones son débiles. Porque aquí nuestras instituciones son débiles. No nos controlan a nosotros mismos. Pero entonces vienen esta gente en masa, encuentran estas instituciones débiles, corruptas. Se va a imponer su cultura fácilmente. Se va a imponer fácil porque ellos son muy férreos. Son muy reacios a cambiar. Vamos a decirlo así. Son muy reacios a cambiar. Y ahí está su historia. Que uno no... Yo no entiendo que es malo ni es bueno. Es. Es su historia, ¿no? Bueno, logran emanciparse, pero ¿qué hacen? Destruyen todo. Destruyeron absolutamente todo. Todo y a todos. Matices diferentes. Tusein Lobertur salvó a sus amos. Por eso muchos que dicen Haití no lo perdonan. Pero bueno, matices más, matices menos. Pues destruyeron absolutamente todo. Y tienen eso lo que tú dices. Prevalece eso. Un modo de ver la vida que es diferente al que a nosotros nos mostraron porque somos dos imperios diferentes. Y como somos dos imperios diferentes y como tenemos un nivel de desarrollo más importante que el de ellos, que no hace tanto tiempo que eso se dio, ¿eh? Recordemos que tan solo cuando matan al chivo, en 1961, el Producto Interno Bruto de Haití era mayor al de República Dominicana. De eso, ¿eh? No es que tampoco que hace 100 años que le llevamos el desarrollo a ellos. No, no. Y de crecimiento económico. No, no. No hace tanto tiempo. Pero eso tenía que prevalecer. Debió pensarse. Pero nada. Ya estamos ahí. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué hace el gobierno para cambiar la situación? Más allá de decir que es un problema, que Haití es un problema de las grandes naciones. Y ahí es que yo difiero, por ejemplo, de Doña Consuelo. Eso es lo único, el único punto que yo difiero de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esa lógica de que es un problema de los grandes. No, es un problema nuestro que tenemos aquí. Y ellos no van a hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Ah, como no van a hacer nada para cambiar la situación, tenemos que buscar eco en naciones que nos den las condiciones para cambiar nuestra situación a la par que enfrentar esto que tenemos con la inmigración haitiana. Y eso es lo que, te voy a decir algo, Maracayo, y esto es flores, flores moradas, que voy a atender ahora. Y eso es lo que no le perdonan a Danilo Medina. Los gringos no le perdonan a Danilo Medina haber abierto relaciones con China. A China no le importa cuál es tu situación interna. Por lo tanto, benefician tu política de relaciones exteriores. La benefician, porque yo creo que lo que le importa es que business is business. Eso es lo que a ellos le importa. Que tú le garantices sus inversiones. Y claro, no son pendejos. Claro, mientras más estable como nación estés, mejor todavía. Pero yo no me meto en cambiar eso. Y es una identidad del imperio chino. Que tiene una tendencia a levantar murallas. No es que con un precio de oferta que tienen. No, no, no. Ellos levantan murallas. Eso es lo que hacen. Lo de ellos es el negocio. Crecer el imperio, pero negocio. Negocio al fin. Esa es su naturaleza. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero tiene que ser una política. ¿Ustedes saben qué tiene que ser eso? Una política de Estado y extra partidaria. No puede ser o intrapartidaria. No puede ser de que un partido es así y el otro no. Si eso no lo entendemos, nos vamos a joder. Y eso para mí es el verdadero nacionalismo. Entender esto que está pasando. Que usted no acepte, señores, que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo esté administrando instituciones del Estado. ¿Cómo diablos el PNUD manejó en la administración de David Collado, la administración de ese ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Cómo diablos permitimos esa maldita vaina? ¿Cómo eso se puede explicar? Como también desarrolló programas ahí en el ministerio, en el despacho de la primera dama, me parece. O también en la oficina de la vicepresidencia de la República. Creo que manejaba también Margarita Cedeño. Si mal no recuerdo, sí. Creo que sí lo hizo. No pueden, no pueden manejar nuestras instituciones de esa manera. Eso es ponernos en cuatro, ya, ponernos en cuatro. Y hagan lo que quieran. Esas cosas que tenemos que dar conteste aquí en República Dominicana. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo de 1 de la tarde a 2 y de 8 a 9 para Siembra TV, que también se transmite por las principales cableras del Cibao Central.